Egan y jaguar toque, si agante que jibito a hosta y perdoncita para nada Dijesi tu si lo grava Ahora si, para este verano, diccion perfect Dijesi tu si lo grava Ahora que oye toda la chica en la cesta, roGuardino el cekturo No tengo nuncauted Acabo ha desde que palachi se lo salю Tu que me descuias, que bien tu sabes bailar Y que ninguna chica, contigo se puede comparar Eres Diosario del baile, eres la más genial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!